Bien, hoy hemos presentado en el Ayuntamiento de Córdoba, junto con la Diputación Provincial, la Universidad de Córdoba, el Instituto Ojalá y la Casa Árabe, la efeméride del 1300 aniversario Córdoba capital de Al-Ándalus. Lo que pretendemos con esta efeméride es durante todo un año, del 7 de junio, que empieza este año la noche de Ramadán, al año 2017, cuando comience la noche de Ramadán, durante todo este año hacer eventos culturales, debates, diálogos, encuentros, conciertos, cuestiones gastronómicas, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura milenaria, con lo que supone nuestra cultura árabe. A la misma vez que queremos que Córdoba siga siendo esa ciudad de encuentro, de diálogo interreligioso, intercultural y donde consigamos que nos situemos en el centro del debate político, económico y social desde el punto de vista de otros valores de los que hoy se está construyendo el mundo, valores de solidario, valores de cooperación, etc. Ese es el objetivo, todo un año de diálogo, de debates y de eventos culturales que permitan a Córdoba retomar esa identidad tan importante de lo que fue el mundo musulmán, de lo que fue el mundo árabe, ligado a lo que es la interreligiosidad y la interculturalidad.